Feliz Sábado Iglesia, estamos felices, contentos de poder estar aquí en este lugar. Podemos estar en este lugar sabiendo que no importa lo que haya pasado en la semana, no importa la noticia que hayamos recibido en esta semana, no importa cómo haya sido esta semana en el trabajo, no importa qué haya pasado con nuestra familia, sabemos que hoy, en este día sábado, podemos venir a este lugar y encontrarnos con Jesús cara a cara. Podemos venir ante su presencia tal cual estamos y venimos a adorar al Señor no porque Él nos da, no por las cosas que Él hace por nosotros, venimos a adorar al Señor por lo que Él es. Él es nuestro Salvador, Él es el único que puede darnos paz, Él es la rosa de Sarón, es el león del Judá, es Emanuel y a Él es a quien venimos nosotros a adorar. La adoración no se trata acerca de lo que nosotros vamos a recibir, la adoración es lo que nosotros vamos a dar al Señor y lo que nosotros podemos dar a nuestro Señor es nuestro corazón y dejar que el Señor bendiga nuestra alma, nuestra vida y dejarnos que el Espíritu nos tome para que podamos adorar con un corazón sincero. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y pedimos que el Señor continúe con nosotros en este lugar y así podamos todos juntos en armonía como hermanos porque somos hijos del mismo Dios que el Espíritu Santo nos acompañe. Oremos. Gracias Señor te damos en este día porque sabemos que Tú eres un Dios vivo, sabemos que Tú eres un Dios real y sabemos que Tus promesas son verdaderas, estamos aquí porque confiamos que Tú vienes a buscarnos muy pronto, que este mundo así como lo conocemos se va a acabar y vamos realmente a vivir una vida de verdad porque en esa vida Tú estarás con nosotros en forma física para que te podamos abrazar, para que te podamos cantar y junto a Ti Señor podamos entonar alabanzas por toda la eternidad. Eso es lo que nuestro corazón desea y en este momento aunque estamos distanciados sabemos que Tú vienes a nosotros y que nuestra alabanza suba a Tu trono de gracia para que el Padre también junto a todos los ángeles puedan adorar junto a nosotros diciendo que Tú eres el himno, el único digno de gloria y de honor. Bendícenos ahora y Señor que podamos entregar nuestro corazón en adoración como Tú te lo mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Así como estamos de pie comenzamos a decir yo tengo un hogar, un hogar más allá del sol. Es lo que confiamos y sabemos que el Señor nos prometió y que es real. Cantemos todos juntos. Siento que en esta vida falten de riquezas sé que allá en la gloria tengo mi mansión alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión más allá del sol más allá del sol yo tengo un hogar hogar, bello hogar más allá del sol ¿dónde? más allá del sol más allá del sol yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol Cristo a cada raza en la gloria puede impartirle plena salvación una bella casa hecha con su mano hecha con su mano fue a prepararle a la santación más allá del sol más allá del sol más allá del sol yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol más allá del sol más allá del sol más allá del sol amén amén gloria a Dios yo creo que tengo un hogar más allá del sol y a pesar de que tal vez en este mundo pasamos por pruebas si lo hacemos pero sabemos que Dios está con nosotros y si Él con nosotros quién contra nosotros por eso decimos Señor está bien confiamos en ti it is well with my soul because I know that you are in control porque sé que tú estás en control aunque las heridas están tal vez las marcas de lo que han sido las pruebas sabemos que Dios siempre tiene el control nosotras son un sign de gracia en nuestras vidas oh, Padre cómo nos llevaste a través cuando las heridas y las heridas fue la noche la promesa de tu amor your proof now everybody still to come let this be your song it is well is well with my soul it is well It is well with my soul That's right, it is well with my soul Weeping may come, remain for a night But joy will paint the morning sky You're bearing the fast, you're bearing the feast Your faithfulness will always shine Now every blessing still to come Let this be our song What is our song? It is well It is well with my soul It is well, it is well with my soul It is well, it is well with my soul It is well, it is well with my soul It is well, it is well with my soul It is well, it is well with my soul It is well, it is well with my soul It is well, it is well with my soul It is well, it is well with my soul Amen, amen Pone tu mano al asiento Muchas veces durante la semana Vienen a nosotros diferentes tipos de problemas En el trabajo Aún muchas veces en el tráfico Pero cuando llega el sábado Qué emoción tan grande Como que nuestro cuerpo lo sabe Es como un adelanto Para venir a la casa de Dios Y uno sentir ese regocijo Y uno sentir ese regocijo ¿Verdad Marcial? Recibimos familiares como Marcial Que tiene a su mamá Y recibimos diferentes tipos de alegría Pero la alegría más enorme Es la de venir el sábado Para alabar y glorificar a nuestro Dios Yo no sé cuál es tu problema Quizás yo te puedo decir cuáles son los míos Pero sí yo sé Que cada semana El Señor me ha dado el sábado Para yo reponer mis energías Y empezar una nueva semana de labores Con una actitud más positiva Y más enfocada A la cual será mi meta Y es llegar a la patria celestial Así que si tú quieres llenarte de energía Ven acompáñame Y vamos a pedirle a nuestro Dios Que sea nuestra guía Y que cualquier situación que tengamos Cualquier enfermedad Cualquier problema económico Que Él nos dé la sabiduría de lo alto Y nos dé la energía Para nosotros enfrentar una nueva semana Ven y vamos a orar a nuestro Padre celestial Para que Él sea nuestra guía Y sea nuestra protección Mientras estemos en este mundo Los que pueden arrodillarse Lo pueden hacer Y los que no Vamos a estar de pie Para hablar con nuestro Padre celestial Oremos Cariñoso Dios y Padre excelso Que estás en los cielos Sabemos que no hay Nada delante de nosotros Que podamos agradarte Pero sí sabemos Que a través de la sangre De nuestro Señor Jesucristo Podemos encontrar misericordia ante ti Padre Santo Tú sabes que somos tu pueblo Te servimos de todo corazón Pero aún así Los problemas y las dificultades Vienen a nosotros Y se manifiestan De diferentes maneras A través de enfermedades A través de problemas familiares A través de situaciones económicas difíciles A través de situaciones difíciles En nuestros lugares de trabajo Quizás en nuestra comunidad Son diferentes tipos de tentaciones Que sufrimos Señor Y sabemos que no tenemos la capacidad De enfrentarlas Sino a través de la fuerza Que tú nos das Por eso te pedimos Que tu Espíritu Santo Venga aquí Y se pose encima De cada uno De los que estamos aquí Doblando nuestras rodillas O de pie Pero que vengas A nuestros corazones Señor Y nos ayudes Para que nosotros Podamos estar firmes Y podamos tener la seguridad Cada día que caminamos En este mundo De que tú estás Con nosotros Y que sea cual sea la situación Saldremos victoriosos En el nombre de Cristo Jesús Y que podamos Señor Cada día decir Nuestro Dios Es nuestra fuerza Guíanos siempre Pasa tu mano de sanidad Sobre los enfermos De manera especial Y ayúdanos Señor A siempre Por encima de todas las cosas Hacerte fieles Hasta el final Perdona nuestras faltas Y nuestros pecados Y guíanos Por tu camino De amor Y de paz En el nombre de Jesús Lo pedimos Amén Amén Bendiciones Es maravilloso Saber Amén Amén Gracias. 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 Amén. Aleluya. Muy buenos días. Feliz sábado. Qué lindo se ven. Qué lindo se ven. Tenemos un Dios fiel. De verdad lo creemos. Tenemos un Dios fiel. Quiero compartir con ustedes el último recordatorio que viví del Dios poderoso y fiel a quien servimos. No sé cuántos de nosotros conocen a Kyle. Kyle es un chico de 17 años y hace dos semanas y media tuvo un accidente con su motocicleta. Y las probabilidades de que Kyle sobreviviera eran muy, muy pequeñas. Estaba en coma. Y lo fuimos a ver cuando sus ojitos estaban cerraditos. Pero vimos esa fe de esos padres que me decían, yo sé a quién le sirvo. Y mientras él esté respirando, yo me voy a agarrar de ese Dios. Pero, hace dos o tres días, Kyle no solamente abrió sus ojos, sino que también abrió su boca. Kyle abrió su boca. Y anoche, junto con una amiga, dijimos, vamos a ver a Kyle. Porque esto tenemos que verlo con nuestros propios ojos. Y tan pronto Ismael y yo entramos en ese cuarto, Kyle trató de sentarse y extendió sus brazos para abrazarnos. Mi gente querida, mi gente linda, nuestro Dios es un Dios real que todavía, hoy día, te escucha, te escucha. Lo que él espera de ti es que tú te agarres de él. Que ojalá que nuestra adoración, nuestra oración, nuestra dedicación a su palabra reflejen que tenemos un Dios fiel. Que Dios, Padre Celestial, te agradecemos por tu bendición, por tu pérdida con nosotros. Gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Ahora, Señor, que te entregamos lo que te pertenece, Señor. Te pedimos que tú lo puedas multiplicar lo que queda en nuestro bolsillo, Señor. Que tú sigas sufriendo todas nuestras necesidades. Que tú sigas siendo el principio y el fin de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada familia aquí representada. Y que tu Santo Espíritu nos llene. En nombre de Jesús. Amén. Esta mañana hemos sido muy bendecidos de poder contar con la presencia de un grupo muy hermoso de música, Saban Strings. Estuvieron con nosotros bendiciéndonos con su música en la Escuela Sabática. Y ahora, en este momento, ellos también van a tener un especial. No todo el grupo, sino que parte del grupo. Pero esperamos que mientras ellos pasan, pasan los diáconos recogiendo la ofrenda, podamos nosotros también poder reflexionar y poder sentir la presencia del Espíritu en nuestra vida. Y con estas hermosas melodías poder también sentir que su presencia está con nosotros. Así que ahora Saban Strings va a tener esta parte muy especial de música para bendecir nuestra iglesia, bendecir nuestros corazones y también para adorar al Señor Jesús. Amén. 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 no me viene la palabra, me sobrevino un espíritu de agradecimiento. Agradecimiento ya hace un mes y medio que estamos aquí y estamos muy agradecidos a Dios por habernos traído especialmente a esta iglesia. Hemos sentido el cariño de ustedes, estamos sintiendo el cariño de ustedes. Es una iglesia que si reciben así un pastor, me imagino que la gente que viene por primera vez se debe sentir muy bien recibida también. Y por eso quería decirles que estoy muy agradecido de esto. Si bien nos cuesta, a mí por lo menos me cuesta todavía adaptarme a la ciudad, a Orlando, todavía eso está siendo un trago difícil. Pero cuando uno tiene una iglesia que siente el cariño, que siente el amor, no hay ninguna circunstancia de afuera que a uno lo puede tirar abajo. Primero está Cristo y después la iglesia local. Y si tenemos una iglesia local buena, ya con eso ganamos muchísimo. Los otros días hablaba con alguien aquí que le decía que esta iglesia, o sea, yo no sé cuál es la realidad, pero simplemente digo, cuando alguien, por ejemplo, tenga una oportunidad de trabajo en California, donde pueda ganar un millón de dólares más por año, pero decida no irse a California por no perder esta iglesia, ahí estamos bien. Y creo que eso va a pasar, por la gracia de Dios, si no está pasando. Yo por lo menos estoy muy agradecido, y sé que mi familia también, de poder estar aquí. Y no lo digo por el hecho de que quiero quedar bien con ustedes, no sé qué es lo que van a ustedes a decir dentro de seis meses, quizás ustedes no sientan el mismo agradecimiento, pero por lo menos hasta aquí sentimos que Dios está guiando. Me siento muy cómodo trabajando con el equipo de pastores que tengo a mi alrededor, que Dios me ha asignado. Todos los martes nos reunimos con Douglas, con Sarai, con Pablo y con Denar para orar por ustedes, por los proyectos ahora de la iglesia, por ustedes si hay alguna situación especial, y por nosotros también. Porque sabemos que el principal obstáculo que puede haber en una iglesia, o el principal obstáculo no es Satanás, sino que somos nosotros mismos. Y si nosotros no le damos lugar a Satanás, Satanás no tiene acceso. Sí, podemos tener guerras, podemos tener amenazas, podemos tener... Pero si nosotros no le damos lugar a Satanás porque Cristo reina en nuestro corazón, tenemos asegurada la victoria. Y por eso el sábado que viene también tenemos un evento muy especial. Con el equipo pastoral hemos decidido transformar todo evento en un evento de evangelismo, en un evento de misión. No sé si decir evangelismo porque a veces evangelismo suena un poquito, una palabra ya quizás un poquito gastada, sino que en un evento de misión, un evento de proclamación, un evento para levantar a Cristo. El sábado que viene vamos a tener un evento así, el sábado de la tarde. Un evento de música. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden venir a la iglesia, quizás no vengan si tú lo invitas a escuchar un sermón, quizás no vengan si tú lo invitas a estudiar la Biblia, pero sí posiblemente haya alguna persona que pueda venir simplemente porque quiere escuchar buena música. Y por eso yo los desafío para que transformen, para que transformemos todos en este evento musical en un evento de misión. Y yo sé que eso está en la cabeza de Denner, o sea, esa es la proyección que él tiene. Y por eso los invito. Dentro de dos sábados vamos a tener por sábado de tarde la primera asamblea de diagnóstico. Y los invito a todos los miembros de iglesia, y no solamente a los miembros de iglesia, sino a aquellos que no son miembros de iglesia, pero que están pensando en la posibilidad de ser miembros. Porque esta queremos que sea una iglesia abierta para todos, una iglesia donde todos puedan tener la oportunidad de servir al Señor. Y quiero decirles que los necesitamos a todos. Los necesitamos para levantar a Cristo. Los necesitamos con los talentos que ustedes tienen. Los necesitamos para que ustedes aporten desde el lugar donde Dios los ha llamado a aportar. Y por eso todo el que quiera estar en esa asamblea, por favor, venga. Vamos a tener una asamblea cada tres meses, quizás más, pero cada tres meses va a estar pautada para poder comunicarnos y para poder proyectarnos hacia dónde y descubrir la agenda que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Querido Señor, ahora al abrir tu palabra, por favor, derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros. Te pedimos, Señor, que esto pueda ser bendecido por ti. Posiblemente hoy voy a presentar uno de los temas o el tema más importante de la Biblia. Te pido, Señor, que lo podamos entender, que lo podamos aplicar a nuestra vida y que sea tu Santo Espíritu el que predique. Que Jesús sea levantado. En su nombre te pedimos todo. Amén. Justicia injusta. Este es uno de los grandes desafíos que tiene el cristianismo, porque la gente no tiene problema en entender la justicia de Dios, pero tiene un poco de problemas de entender que la justicia de Dios es un poco injusta. Y quizás suena contradictorio, pero la justicia de Dios es injusta cuando lo analizamos desde nuestro punto de vista. Por supuesto, desde su punto de vista es perfectamente justa, pero de acuerdo a los parámetros humanos, la justicia de Dios es injusta. Y hay muchas personas que tienen problemas en las iglesias por el hecho de no poder aceptar la injusticia de la justicia de Dios. Es más, me atrevo a decir que las personas que son problemáticas en las iglesias, las personas que son intolerantes en las iglesias, son las personas que no pueden aceptar la injusticia de la justicia de Dios. Eclesiastes 12.14 dice lo siguiente, pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como en las enseñanzas de Jesús, nos habla que Dios va a hacer un juicio. Y no podemos negar. Es más, la Biblia nos dice también que el movimiento final va a predicar que Dios va a hacer qué? Un juicio. Es más, el movimiento final dice, va a predicar que la hora del juicio llegó. Ahora te hago una pregunta, ¿cómo te sientes tú con respecto al juicio? Si hoy sería el juicio de Dios, si hoy Dios te juzgara, ¿te sentirías seguro o segura? ¿Para qué es el juicio de Dios? ¿Por qué hace Dios un juicio? ¿Cuál es la razón? Bueno, Dios hace un juicio, ¿para qué se hace un juicio? ¿Para qué se hace un juicio? Dios hace un juicio para aplicar justicia. Para eso se hace un juicio. Hay tres enfoques acerca de cómo enfrentar el juicio. Y esto ustedes me van a escuchar mucho decirlo, y es más, si hay gente que ya me ha escuchado por internet, posiblemente esto ya lo haya escuchado, pero no me voy a cansar nunca de decirlo, porque este tema es importantísimo, creo que es el tema más importante que tiene la Biblia. Hay tres enfoques acerca de cómo enfrentar el juicio de Dios. Y esos tres enfoques, sin duda, son tres enfoques acerca de cómo vemos la salvación. Y entonces quiero presentarles esas tres maneras de ver la salvación, o las tres maneras de ver cómo enfrentar el juicio. La primera es las personas que piensan que somos salvos, ¿por qué? Por obras. El segundo enfoque están las personas que piensan que somos salvos solamente por fe. Y está el tercer enfoque, que están las personas que piensan que somos salvos por fe, más la transformación que produce el Espíritu Santo en nosotros. Y entonces ahora la pregunta es, ¿cuál de estas tres maneras de ver la salvación cuál de estas tres maneras de ver cómo enfrentar el juicio final o el juicio que Dios va a hacer? ¿Cuál es la manera correcta? ¿Cuál es la manera que realmente trae seguridad? ¿Cuál es la manera que nos asegura fidelidad? ¿Cuál es la manera que asegura transformación? ¿Cuál es? Este tema lo doy de diferentes maneras en diferentes lugares. Y muchas veces llevo a votar a las iglesias para que decidan si es la primera, la segunda o la tercera. Y muchas veces las iglesias votan. No lo voy a hacer acá, no lo voy a hacer aquí. Pero ¿cuál la iglesia de Forest City? ¿Cuál piensa que es la manera por la cual podemos enfrentar el juicio? ¿Y saben qué? Porque, lastimosamente, en el 90% de las iglesias están confundidos con respecto a este tema. Y el 90% de las iglesias responden mal a esta pregunta. Responden mal desde mi punto de vista, a mi parecer desde el punto de vista de la Biblia. ¿Cuál es la manera correcta? ¿La primera, la segunda o la tercera? Bueno, a mi manera de entender, y eso es lo que quiero demostrar, la manera correcta es la segunda. Yo cuando di, ya escuché voces que decían, no, es la tercera. Lastimosamente, nosotros tenemos un gran problema como cristianos y un gran problema como iglesia adventista. Que pensamos que la salvación viene por la fe más la transformación que el Espíritu Santo hace en nosotros. Eso se llama teología de la gracia infusa. Que fue una teología que se ideó en la contrarreforma en contra de Lutero. Ustedes saben dónde se ideó. La teología de la gracia infusa. Yo soy salvo por la transformación que el Espíritu hace en mí. Yo tengo fe en Jesús, pero también tiene que haber una transformación en mí. Y alguien puede decir, pero ¿cómo? El Espíritu Santo no tiene nada que ver entonces en mi salvación. Sí tiene que ver muchísimo el Espíritu Santo, pero yo no soy salvo por causa de la transformación que el Espíritu Santo hace en mí. Yo soy salvo solamente por fe. Solamente por fe. Y la Biblia dice que cuando empezamos a predicar el Evangelio que solamente por fe hay poder. La gente se convierte, la gente se transforma, la gente es fiel. Pero el problema, cuando nosotros empezamos a predicar que somos salvos por la fe, más la transformación que el Espíritu hace en nosotros, la gente se transforma en gente obediente, pero no en gente fiel. Y Dios no quiere gente obediente, Dios quiere gente fiel. Yo puedo ser obediente a una ley, pero se es fiel a una persona. Yo puedo ser obediente a los mandamientos, pero el que está salvo es fiel a Jesucristo, no a los mandamientos. Y alguien puede decir, ah bueno, pero es un juego de palabras. No, no es un juego de palabras. Los mandamientos no contradicen a Jesucristo. Pero hay personas que son fieles a los mandamientos, o que obedecen los mandamientos, pero no son fieles a Jesucristo. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia, el joven rico. Él obedecía a los mandamientos, pero no fue fiel a Jesucristo. Y tú puedes estar obedeciendo mandamientos toda tu vida y nunca ser fiel a Jesucristo. El que es fiel a Jesucristo es fiel a la ley de Dios, o mejor dicho, están. Esto, yo no voy a predicar perfecto, y por eso les pido que vengan todos los sábados, porque me voy a equivocar muchas veces. Pero yo puedo, ¿cómo que era lo que iba a decir? Yo puedo, o sea, yo soy obediente, puedo ser obediente a los mandamientos, pero no fiel a Jesucristo. Todo aquel que está en Jesucristo está en la ley de Dios, pero no toda persona que guarda los mandamientos de la ley de Dios está en la ley de Dios y está en Jesucristo. No tengo tiempo para demostrar eso. Pero simplemente quiero que hoy entendamos cómo es que nosotros pasamos el juicio. El juicio de Dios no es un juicio para condenación, porque cada vez que pensamos en el juicio de Dios, pensamos que es un juicio para condenación. No, Dios no juzga para condenar, Dios juzga para salvar. Pero resulta que cuando nosotros predicamos el juicio y lo predicamos con un énfasis, como diciendo, cuidado, porque Dios viene a juzgar. Y Dios no viene a juzgar, Dios viene a salvar, sí a juzgar para salvar. El énfasis de Dios no es la condenación, es la salvación. Pero parece que lo hemos escuchado, lo hemos escuchado, pero nosotros seguimos con el énfasis de que el juicio, cuidado, hay dos tipos de justicia. La justicia fría. ¿Y qué es la justicia fría? Si ustedes tienen que definir la justicia fría, es darle a cada uno lo que se merece. Esa es la justicia fría. Y después está la justicia con amor. Es darle a cada uno lo que eligió. Dios, en el juicio final, no le da a cada uno lo que se merece, sino que en el juicio final, Dios le da a cada uno lo que eligió. Y es por eso que el juicio es para salvación. Si fuera que Dios viene en el juicio final a dar a cada uno lo que se merece, nos perderíamos todos. Pero Dios viene a dar lo que elegimos. Esa es la justicia con amor. ¿Por qué? Porque el amor es más grande que la justicia. La justicia está... Hoy se me fueron las palabras. La justicia está incluida en el amor. Pero no el amor en la justicia. El amor supera a la justicia. Y por eso cuando el amor se combina con la justicia, da la justicia divina, que la justicia divina es darle a cada uno lo que eligió. La justicia con amor solamente se da en un contexto de respeto por la libertad concedida a cada individuo. Cuando Dios hace justicia, Dios no puede dejar de hacer justicia a la manera de Él. O sea, en otras palabras, Dios no puede dejar de darte lo que tú eliges. A veces Dios te va a dar lo que tú eliges y te lo va a dar con lágrimas porque Él no quiere darte lo que tú eliges. Porque generalmente nosotros elegimos cosas malas para nosotros. ¿Pero qué hace Dios cuando tú eliges cosas malas para ti? Te las da igual. Porque Él no puede dejar de respetarte. Él te tiene que respetar. Somos individuos. Somos gente libre. Y por eso el juicio es para dar salvación para ver si nosotros queremos elegir la salvación. ¿Cómo es esto? Y esto es lo que me van a escuchar por mucho tiempo. ¿Cuáles son los dos requisitos para recibir salvación en el juicio? Hay dos requisitos. El primer requisito es cumplir perfectamente la ley de Dios. Si tú quieres recibir salvación en el juicio, tienes que cumplir perfectamente la ley de Dios. ¿Hay alguien aquí que cumple perfectamente la ley de Dios? Y si hay alguien que levanta la mano, que no le creeríamos quizás. Hay un segundo requisito. ¿Cuál es el segundo requisito? Es no haber pecado jamás. Esos son los dos requisitos para la salvación. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Iglesia, ¿estamos de acuerdo, sí o no? Ustedes lo tienen claro. Porque generalmente cuando pregunto esto dicen, ¡no! Sí, estos son los dos requisitos para la... O sea, suponte que tú por medio del Espíritu Santo, desde ahora, guardas la ley de Dios perfectamente hasta la segunda venida de Cristo. Así todo, estás cumpliendo un requisito, que estás cumpliendo perfectamente la ley de Dios. Pero el segundo requisito, por más que el Espíritu Santo no te haga pecar hasta la segunda venida de Cristo, tú no cumples el segundo requisito. Porque solamente se puede salvar aquel que nunca pecó, no aquel que no peca, sino aquel que nunca pecó. Y por eso, el objetivo de la vida cristiana no es vivir sin pecar. El objetivo de la vida cristiana es vivir con Cristo, no vivir sin pecar. Cuando nosotros estamos tratando de vivir sin pecar, vamos a vivir pecando. Habría muchísimo para hablar de esto. Pero estos son los dos requisitos. Cuando nosotros presentamos estos dos requisitos a la iglesia de Forest City, pregunto, ¿hay alguien en la iglesia de Forest City que cumple estos dos requisitos? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Sí? Oye, perdón. No digan nada, no respondan, por favor, porque van a quedar mal. No respondan positivamente. ¿Hay alguien en la iglesia de Forest City que cumple estos dos requisitos? ¡No! Y entonces, ¿cómo estamos nosotros los que venimos a la iglesia de Forest City? ¿Cómo estamos? Estamos condenados y perdidos. ¿Cuántos? Todos. Absolutamente todos. Ante los requisitos de la salvación, todos estamos condenados y perdidos. Ahora, la pregunta es, ¿quién es el único ser humano que cumplió estos requisitos? Gloria a Dios. Jesús es el único que cumplió estos requisitos. ¿Cómo entonces es que se da la salvación? La salvación no se da porque yo me porté bien. La salvación no se da porque el Espíritu Santo me transformó o no. La salvación se da cuando yo elijo a quién. A Jesús. A Jesús como amigo. Y cuando yo vivo con Jesús, para Jesús, Jesús me regala lo que Él hizo para mí. Pero no, no es que porque Él me regala eso y ahora eso va a empezar a trabajar en mí. Entonces, porque Jesús está trabajando en mí, yo voy a ser salvo al final. No. Yo soy salvo simplemente por hoy aceptar lo que Jesús hizo por mí. Y es por eso que todos tienen, pueden tener derecho, o todos podemos tener derecho para la salvación. Ante los requisitos de la salvación, todos estamos condenados, pero ante los requisitos de la salvación, todos quedamos al mismo nivel también. El pobre, el rico, el estudiado, el no estudiado, aquel que es blanco, aquel que es moreno, aquel que es amarillo, aquel que es rojo, aquel que tiene pelo malo, aquel que tiene pelo nuevo, todos quedamos igual. Ante los pies de la cruz, ante lo que Cristo hizo, todos tenemos que estar agradecidos a Él. No hay nadie que pueda decir, no, yo estoy al nivel porque Él a mí no me tuvo que salvar. A todos nos tuvo que salvar Jesús. Y Él se ofreció para que todos podamos tener salvación. Aceptar el plan de salvación, tal como es en Jesús, es el mejor antídoto contra qué? Contra el orgullo. Y quiero decirte algo, hermano y hermana, ¿cuál es el principal pecado que hay? Es el orgullo. Cuando nosotros entendemos el tema de la salvación como es en Jesús, no hay lugar para el orgullo. Y por eso donde hay iglesias, donde hay personas orgullosas, esas iglesias no entendieron a Jesús, no están con Jesús. Donde hay iglesias donde los estudiados hacen diferencias con los que no estudian, no está Jesús allí. Donde hay iglesias, donde viene la familia, que va a todos los camp meetings y que se han comprado una albarera a todos los camp meetings y que son vegan y que tienen a los hijos en homeschooling y que hacen todo perfecto y se sienten orgullosos porque los demás pobres no tienen las mismas posibilidades. Esas personas no están en Jesús. Porque donde está Jesús no puede haber lugar para ningún tipo de orgullo. Ese es el orgullo, el peor pecado. Hasta que no entendamos eso, hermanos, no podemos ser el pueblo final. Hasta que no entendamos que el orgullo es lo que tenemos que todos superar, comenzando por mí, no le estamos dando lugar a Cristo porque queremos entonces que Cristo solucione unas cosas que son periféricas en nuestra vida, pero lo que Cristo quiere solucionar en ti y en mí es nuestro orgullo. Nuestro orgullo es el que causa problemas en tu matrimonio. Es tu orgullo el que causa problemas con tus hijos. Es tu orgullo el que causa problemas con el pastor de la iglesia, con el anciano. Es tu orgullo que causa ese problema con esa persona que no puede saludar en la iglesia. Es tu orgullo, hermano. Y hasta que no lo reconozcamos y no lo confesemos, vamos a estar dando vueltas en el desierto sin llegar a ningún lado. No vamos a poder experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Romanos 3, 21 al 28, fíjense cómo lo define Pablo. Dice, sin embargo, Dios nos ha mostrado ahora la forma para que Él nos acepte. De ella ya había enseñado el Antiguo Testamento. ¿No se trata de qué? ¿No se trata de qué? ¿Quién lo dice? Pablo. Es un liberal, Pablo. ¿Qué liberal, Pablo? Miren, si Pablo diría esto, si no diríamos que esto está en Romanos, muchos se levantarían y dirían, ese pastor es liberal. Porque, ¿saben qué? No entendemos nada acerca de lo que es liberalismo. A veces nos llenamos la boca de clichés para atacar a otros y no entendemos realmente lo que significa ser liberal. Simplemente lo que entendemos es que es un buen epíteto para rebajar al otro. Y si tú estás rebajando al otro, hermano y hermana, evidentemente no entendiste nada. Y no entendiste el Evangelio. Vuelvo a repetir. Sin embargo, Dios nos ha mostrado ahora la forma para que Él nos acepte. De ella ya había sido enseñado en el Antiguo Testamento. No se trata de guardar la ley. Dios hace justos a quienes, ¿qué? Creen en Jesucristo. Sin favoritismo alguno. Y la palabra creer en el griego y lo que también da a entender el hebreo, cuando yo digo creer, la palabra aceptar a Jesús y el perdón de Dios, el perdón de Dios es relacional. Dios no me perdona legalmente así como decir, te perdono, bueno, anda. No. Dios me perdona para relacionarse conmigo. Dios me perdona con el fin de tener intimidad conmigo. El que no quiere tener intimidad con Jesús no puede vivir en el perdón de Él. No puede recibir el perdón de Él. Porque el perdón tiene un propósito relacional. Yo peco porque me separo de Dios. Dios me perdona para volver a estar con Él. Entonces, si yo pienso que el perdón es simplemente una cuestión legal de decir, bueno, Cristo murió por mí, me perdona, apúntame. No. Te perdona, Cristo, para que vivas con Él, para que seas amigo de Él. Y por eso en la Biblia todo es relaciones. Todo es relaciones. Versículo 22. Dios hace justos a quienes creen en Jesucristo sin favoretismo alguno. Es así porque todos hemos pecado y no tenemos derecho a gozar de la gloria de Dios. Pero Dios, por su gran amor, gratuitamente, nos declara ¿cómo? Nos declara inocentes porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas. O sea que Dios nos declara. Él nos considera inocentes. Pero la pregunta es ¿somos inocentes? No. Él nos ve como inocentes pero no somos inocentes. Y si tú no eres inocente dime, hermano, ¿por qué levantas tu dedo para acusar a alguien? Dime. Evidentemente no entendiste el principal mensaje de la Biblia. Y sigue diciendo Pablo Dios ofreció a Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados. Cuando creemos esto Dios nos perdona todos nuestros pecados pasados. Pues no tiene pues nos tiene paciencia. De esa manera da a conocer su justicia y muestra que Él es justo y que nos hace justos por tener fe en Cristo. La pregunta es ¿quién es justo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Y qué somos nosotros? ¿Podemos llegar a ser justos? ¿Sí o no? ¿A los ojos de quién? Somos a los ojos de Dios justos pero porque Él nos ve justos no porque seamos justos. No sé si entienden la diferencia. Porque hay gente que piensa que porque es adventista de séptima generación es más justo que aquella persona que se bautizó la semana pasada. Me acuerdo una vez que estaba en un simposio y un pastor se separó y me empezó a desafiar adelante de todos y entonces a la salida viene y me dice mira yo quiero hablar con vos y quiero decirte algo yo soy adventista de séptima generación. Como diciéndome ahora lo que te voy a decir escúchamelo porque vos no tenés este pedigrí que tengo yo. Es que sí lastimosamente hermanos y hermanas hemos desarrollado una clase de orgullo santificado que nos hace pensar que estamos bien cuando realmente somos miserables pobres, ciegos y desnudos. Porque cuando hay un poquito de orgullo en tu vida quiere decir que Cristo salió de eso. Cristo no está allí. ¿Por qué? Versículo 26 dice de esa manera da a conocer su justicia y muestra que Él es justo y que nos hace justos por tener fe en Cristo Jesús. Y entonces ahora dice Pablo ¿de qué podemos jactarnos entonces? ¿Absolutamente ¿de qué? De nada. Y te hago una pregunta ¿de qué te jactas tú? ¿De qué te jactas? ¿De qué te jactas? ¿De tu familia? ¿De qué nos podemos jactar dice? De nada. ¿De qué te jactas? Porque tú hiciste naciste sin nada y ahora tienes un doctorado eres PhD y has sacado premios y has sacado nada ¿te jactas de eso? ¿Qué dice? Que cuando estamos en Cristo nos podemos jactar ¿de qué? ¿Y qué es nada? Nada es todo o sea, nada. No me puedo jactar ¿de qué? Nada. Aquello de lo cual tú te jactas es la seguridad que estás poniendo fuera de Dios en tu vida. Es la torre de Babel que construyó Nimrod si quieren conectarlo con el sermón pasado. No nos podemos sentir orgullosos de nada. ¿Por qué? Sigue diciendo Pablo porque nuestra salvación no depende de la obediencia y la ley sino ¿de qué? De la fe. En conclusión podemos decir que Dios hace a las personas a la persona justa por fe en Cristo y no en virtud de la obediencia a la ley. Ah, pero pastor es que hay que predicar la ley. ¿Sabes por qué hay tantos rebeldes en la iglesia? ¿Por qué los jóvenes se van de la iglesia? Porque estamos predicando ¿qué? La ley. Y te hago una pregunta ¿qué produce la ley en el ser humano? ¿produce sumisión? A ver, les hago una pregunta ¿qué produjo la ley cuando Dios la proclamó en el monte Sinaí? ¿Qué produjo? ¿Qué produjo? ¿Sumisión o rebeldía? ¿Dónde lo ven? A los 40 días el pueblo había dicho vamos a guardar la ley y a los 40 días la estaba quebrantando. Porque la ley eso lo dice Pablo en Romanos capítulo 7 la ley lo único que produce es rebeldía. Y por eso si yo quiero tener una iglesia rebelde si quiero tener jóvenes rebeldes prediquemos la ley en la iglesia. Alguien puede decir ¿pero usted pastor está en contra de la ley? No, no estoy en contra de la ley. Yo quiero poner a la ley donde la Biblia dice que tenemos que poner a la ley. Nosotros tenemos que predicar a Cristo. Y cuando prediquemos a Cristo y la gente se entrega a Cristo entonces como consecuencia va a andar en la ley. Pero no por predicar en la ley la gente va a andar en la ley. Cuando yo predique la ley la gente va a dejar la ley. Y yo sé que acá puedo estar confundiendo algunos. Y por eso les digo hermanos por suerte los ministerios quizás estén dos meses más tres meses más acá no sé cuánto pero los ministerios duran. Y por eso en un sermón no se puede agotar todo un tema. Y gracias a Dios tenemos la Biblia no dependemos de un pastor que vengamos a escuchar los sábados. tenemos que estudiar la Biblia con sinceridad para encontrar el plan de Dios para nosotros y el Espíritu Santo nos lo va a revelar. Somos salvos solamente por fe y gloria a Dios por eso y cuando somos salvos solamente por fe no hay lugar para el orgullo y cuando no hay lugar para el orgullo los problemas se van porque todos los problemas de la vida están ocasionados por el orgullo. Si hay iglesias divididas es porque no entendieron en el Evangelio si hay iglesias divididas es porque no se está levantando a Jesús si hay iglesias divididas es porque quizás se está levantando a Jesús pero la gente se resiste a levantar a Jesús. Es más hemos llegado a una calamidad tan grande en las iglesias que cuando se predica Jesús la gente piensa que eso es liberalismo. Hemos llegado a una calamidad tan grande en las iglesias que cuando se predica el amor la gente dice gracia barata. ¡Vamos! Eso es herejía estamos totalmente perdidos pero perdidos si estuviéramos perdidos no hay problema porque estamos todos perdidos pero el problema es que estamos recontra confundidos a lo malo le decimos bueno y a lo bueno es malo entonces pensamos que en las iglesias hay que predicar el largo de la falda si hay que predicar si se usa batería o no se usa batería si se usa corbata o no se usa corbata si se canta así si se canta allá estamos predicando todas esas cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio y creemos que por esas cosas vamos a llegar a la salvación cuando solamente se llega a la salvación a través de la relación con una persona y entendiendo que no tenemos ningún derecho para acusar a nadie estos son los dos requisitos para la salvación cumplir perfectamente la ley de Dios y no haber pecado jamás y ante estos dos requisitos todos nos tenemos que quedar callados absolutamente todos el único que puede hablar es Jesús y cuando habla Jesús dice ni yo te condeno pastor lo que pasa que esta persona ya es el tercer matrimonio ¿cómo lo vamos a hacer subir a la plataforma? lo que les estoy diciendo forma parte de mi historia o sea no de mi historia no estoy en el tercer matrimonio yo pero y no importa o sea a lo que voy es no hemos entendido la gracia de Dios porque la justicia de Dios es injusta con respecto a nuestros parámetros y el evangelio prueba nuestro orgullo hasta los tuétanos y alguien puede decir ah ve el pastor está defendiendo el adulterio no yo hago una pregunta hay alguien acá que está y no levante la mano por favor hay alguien acá que está con un amante acá no levantes la mano y yo sé que puede haberlo ahora no se rían porque esto es serio yo te hago una pregunta a esa persona que estás con el amante que está siendo el fiel ¿eres feliz? ¿eres feliz? estás teniendo placer pero no eres feliz estás queriendo llenar el vacío de tu corazón pensando que cambiando a tu esposa por esa persona en ese placer momentáneo que sientes piensas que es la felicidad para siempre y tú sabes que no porque ya estás desilusionado de eso y no sabes qué hacer nadie es feliz en el pecado nadie no hay nadie y tenemos que entender la vida porque a veces somos una manga de reprimidos en las iglesias que no estamos queriendo pecar para salvarnos no se peca no es que dejamos de pecar para poder salvarnos no dejamos de pecar por amor a Cristo dejamos de pecar porque entendemos que el pecado no nos trae felicidad dejamos de pecar porque no hay mejor felicidad que vivir para Jesús que vivir para su gloria no dejo de pecar por las consecuencias que me trae el pecado si el pecado me trae consecuencias pero dejo de pecar porque llené el vacío de amor que tengo en mi vida con el amor que me da Jesús que me perdonó y a pesar de que estoy en mi tercer matrimonio todavía puedo predicar para Él a veces Dios utiliza ciertos ejemplos de la vida que nos ayudan a entender este concepto de que somos salvos solamente por Jesús mi hermano fue pastor de esta iglesia ustedes lo conocen y no sé si ustedes sabían que él es mayor que yo espero que lo hayan lo que tengan claro y como era mi hermano mayor yo lo admiraba mucho cuando era chico él me enseñó a jugar al fútbol él me enseñó todas las cosas las primeras cosas él como hermano mayor me enseñaba a mí y él cuando tuvo 14 años decidió irse a estudiar al colegio adventista que era un boarding school y cuando él decidió hacer eso y se fue yo dije yo también yo también quiero ir entonces yo estaba esperando los 14 años como él se había ido pero mi mamá me decía no a los 15 bueno entonces esperé hasta los 15 pero a los 15 me voy me voy como hizo mi hermano y mi hermano tenía una cuestión ustedes lo conocen o sea tiene una mente científica una mente muy muy prolífica tiene una muy inteligente entonces él siempre fue abanderado y siempre sacó muy buenas notas y yo era un poquito diferente a él o sea a mí me gustaba era un poquito tengo más una mente más un poco bohemia bueno y él siempre como les decía fue admirado todavía buenas notas y yo como yo lo admiraba yo decía yo también quiero sacarme buenas notas entonces cuando fui al boarding school yo dije yo también este año voy a hacer un cambio yo me voy a sacar buenas notas pero me encontré con un problema y cuál era el problema la clase de física yo no tenía un o sea no tengo una mente científica y la clase de física para mí era chino el profesor de la clase se llamaba es un un doctor el único doctor que había en el plantel del secundario el doctor Benjar para los que son argentinos y era una persona muy sabia muy y era un un PhD en física sabía muchísimo y él tomó la primera prueba y en la primera prueba literalmente hermanos me saqué un cero de entre cero y diez un cero y después tomó otra prueba y en esa prueba me saqué un cinco entre cero y diez y yo que quería hacer cumplir mi sueño de ser uno de los mejores alumnos ese año me daba cuenta que mi sueño se estaba haciendo pedazos y resulta que cuando entrega el boletín al final del trimestre entregan el boletín veo yo me estaba yendo bien en las otras materias pero veo física y cuando veo física decía diez yo dije acá hay una confusión y entonces fui a hablar con el profesor y me dice le digo profesor no sé hubo una confusión yo me saqué un cero y tengo un cinco en la otra prueba y usted me puso un diez al final del trimestre sí, es verdad entonces le digo ¿por qué? y él me dijo su hermano fue mi alumno fue un alumno excelente le pongo el diez por su hermano yo no sabía por qué ese profesor me estaba haciendo eso ahora lo entiendo ese profesor era un profesor cristiano me quería enseñar el tema de la salvación tú no te salvas por tus notas tú te salvas por las notas de Jesús si es que es tu hermano si es que lo aceptaste como tu hermano punto si te puedes esforzar y quiero decirles que al final de año ese año terminé con el mejor promedio del curso sí ahora gracias por el aplauso ¿a quién lo tienen que aplaudir? ¿a quién? a mi hermano no, ni a Jesús a mi hermano o sea ustedes entienden la metáfora o sea si yo no hubiera tenido esa gracias a mi hermano yo no hubiera tenido el mejor promedio porque en física yo hubiera tenido un cero y eso me hubiera bajado el promedio pero porque en física tuve un 10 gracias a lo bueno que había sido mi hermano con ese profesor entonces yo así pude tener el mejor promedio así tú puedes tener el mejor promedio en la vida cristiana tú no tienes el promedio porque eres vegan tú no tienes promedio porque eres adventista de cuna tú no eres promedio porque eres bueno no tienes promedio porque guardas la ley tú tienes promedio gracias a Jesús y tenemos que entender eso entonces cuando todos tenemos promedio gracias a Jesús hermano tú estás por un problema si tú llegaste hoy hoy tienes perdón total en Jesús si es que aceptas a Jesús es que yo no sé si estoy arrepentido no no pongas el arrepentimiento como una traba para recibir el perdón recibe el perdón y recibirás el arrepentimiento pero alguien puede decir pero entonces como no tengo que tener arrepentimiento para recibir perdón no no tienes que tener arrepentimiento para recibir perdón solamente tienes que elegir recibir el perdón el arrepentimiento es el resultado de recibir el perdón y si no le dan Camino a Cristo página no sé cuánto ahí dice bien claro no pongamos el arrepentimiento como una traba para llegar a Jesús cuando llegamos a Jesús con Él tenemos todo 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 hay tres maneras de ver la salvación y estas tres maneras y ahora quiero decir se me está acabando el tiempo y tengo que avanzar pero esta manera de ver la salvación tiene que ver con cómo tú ves a Dios y por eso es tan importante conocer a Jesús y conocer quién es Jesús porque tu manera de ver la salvación y de ver el juicio final tiene que ver con cómo conoces a Dios aquellos que piensan que Dios nos ama sí con un sí condicional que el amor de Dios es condicional o sea yo te voy a amar si haces esto yo te voy a amar si haces lo otro eso hay muchas personas que reciben eso en la casa que los padres están bien con ellos cuando están portándose de acuerdo a lo que ellos quieren pero en el momento que ellos los niños se portan de una manera diferente a que los padres pretenden entonces ellos le retiran el amor y puede ser que tú te hayas criado así y por eso tienes esa imagen de Dios y entonces las personas que piensan que Dios los ama sí se portan bien esas personas son las que piensan que la salvación es por las obras y tratan continuamente de estar agradando a Dios tratan continuamente de estar cambiando para que Dios diga al fin pero nunca llegan es que no se puede llegar a Dios y después están las personas que piensan que Dios los ama porque vieron esos padres que están hablando continuamente mi hijo tiene todas A con mis padres no pudieron hacer eso conmigo pero mis hijos mi hijo tiene todas A entonces el hijo está muy contento pero ¿qué pasa cuando el hijo se saca una B? ¿qué pasa con la mirada del padre? ahora ya el padre lo mira como diciendo ¿cómo? tú tienes que tener todas A y entonces ese hijo comienza a pensar que él es amado porque se saca la causa del amor está en lo que él hace y por eso los que piensan que Dios los ama porque el Espíritu Santo los transformó entonces creen en la tercera opción en el amor porque y ¿saben qué? a todos nos gusta ese amor por ejemplo si yo a mi esposa le digo querida te amo no cuando le digo a mi esposa te amo porque eres hermosa ¿a quién no le gusta que le digan así? pero si yo le digo a Dios a mi esposa le digo ojo esto yo no lo digo a mi esposa pero si le digo como nos ama Dios a ninguna esposa le gusta que le digan yo te amo querida a pesar de tus dientes chuecos ¿qué esposa se sentiría lagada por eso? ninguna sin embargo ese es el verdadero amor ese es el amor que no cambia ese es el amor que da seguridad y ese es el amor que nos da Dios y por eso el amor cuando nosotros creemos que Dios nos da el amor a pesar de que nosotros no nos merecemos nada nos da el amor a pesar de que nosotros no necesitamos hacer nada para que él nos ame podemos aceptar que la salvación es solamente por fe pero cuando hemos vivido siempre exigidos en el amor nunca hemos sentido verdadero amor entonces nos cuesta aceptar este mensaje de Dios y por eso hermano y hermana aquellos que son legalistas en la iglesia que los hay mucho porque yo los fui yo sé quienes son o sea no sé quienes son acá pero sé cómo identificarlos porque yo fui un sincero legalista un sincero legalista por mucho tiempo que no entendía la salvación esas personas lo que necesitan es ser amadas no necesitan que se le diga que son legalistas y quiero decirte algo hermano y hermana lo que tú necesitas hoy lo que más necesitas es amor al no sentirte amado que surge el orgullo en tu vida porque al no sentirte amado tú quieres probar que vales y entonces para probar que vales tienes que rebajar a otros y eso te sale inconscientemente porque tú no has recibido el amor en tu casa que necesitabas y es por eso que te cuesta aceptar la salvación por la fe la justicia de Dios es muy injusta y tenemos que aprender a aceptar esto injusta para el criterio humano y les voy a dar un ejemplo Manasés no voy a contar la historia pero ustedes saben que fue Manasés el rey más perverso que existió en Israel se dedicó a la hechicería hizo espiritismo puso una imagen de Baal en el atrio de la casa de Dios donde Dios había dicho que ahí solamente iba a estar su nombre hizo pasar su hijo por el fuego y descarrió a todo Israel acerró por la mitad del profeta Isaías y sin embargo al final de su vida ¿qué hace? busca a Dios y Dios ¿qué hace? ¿lo perdona o no lo perdona? ¿hace justicia con él? ¿humana? ¿le da lo que merece? no le da lo que eligió no lo que merece esa es la justicia de Dios y por eso Manasés puede ser perdonado el caso de Salomón Salomón recibió el agrado de Dios Dios se le apareció en sueños le pidió sabiduría a Dios Dios le dio sabiduría y después con esa sabiduría se dedicó a hacer lo que él quiso y se descarrió totalmente de Dios se alejó de Dios y te hago una pregunta ¿sabía Dios cuando le estaba pidiendo cuando le estaba ofreciendo sabiduría a Salomón ¿sabía Dios que Salomón se iba a descarriar? y por eso le dijo ah no Salomón mira yo te iba a dar sabiduría pero no te la doy nada porque vos te vas a descarriar ¿qué hizo Dios con Salomón? porque Dios lo amaba y quiero decirte algo que no lo voy a predicar hoy pero Dios él va o sea él va a actuar de acuerdo a tu presente él te ama tanto que no le interesa a pesar de que sepa que te vas a perder en el futuro él hoy te bendice si tú lo buscas Dios no puede dejar de dar no puede dejar de salvar no puede dejar de dar bendiciones pero él sabe que quizás tú no lo vas a elegir pero el hecho de que tú no lo vayas a elegir no hace que hoy él te dé bendiciones porque tú lo elegiste hoy porque Dios es amor y no puede dejar de dar salvación no puede dejar de dar bendiciones Dios no puede dejar de perdonarte ahora Salomón al final de su vida ¿qué hizo? se arrepintió buscó a Dios ¿y qué hizo Dios? ¿lo perdonó o no? así cualquiera yo entonces hago mi vida al final pastor está predicando los jóvenes y los jóvenes van a pensar entonces que hagan su vida y entonces después al final se arrepienten arrepiéntete al final el problema es que si tú dejas pasar las oportunidades quizás al final no te arrepientas y lo único que vas a recibir en tu vida son heridas no, lo que pasa es que yo me estoy yendo de acá de la iglesia porque yo no soy feliz en la iglesia pero tú no tienes un problema con Jesús tienes un problema con la iglesia sí, es verdad en la iglesia hay un montón de gente que no está con Jesús pero tú no te vayas de la iglesia porque hay gente que no está con Jesús en la iglesia ese es un problema de la gente cuando tú estás con Jesús la persona que está con Jesús realmente es una persona feliz es una persona que no necesita pecar para ser feliz es más entendió que el pecado no trae felicidad y por eso Dios está dispuesto a perdonar y quiere perdonar lo antes posible el caso del ladrón en la cruz al final de su vida Dios lo perdona al final y voy a avanzar la mujer samaritana ¿cuántos matrimonios había tenido la mujer samaritana? cinco cinco matrimonios había tenido la mujer samaritana ¿y el que tenía ahora era de ella o no? tampoco ¿y Jesús desvía su camino para encontrarse con quién? con esta adúltera rompe matrimonios era una adúltera rompe matrimonios porque no era una vez parece que no prendía es la segunda ya tercera cuarta ¿Jesús la perdona sí o no? ahora te hago una pregunta y ahora viene la cuestión ¿qué pasa si tú eras la esposa del amante de la samaritana y estás viendo de la ventana a Jesús llamando discípula a la samaritana que rompió tu matrimonio? ¿creerías en Jesús? ¿qué prueba? esa es la prueba de la justicia de Dios esa es la prueba del evangelio la imagen de la iglesia ¿cómo va? ¿cómo va? este mesías se equivocó ¿cómo va a elegir de discípulo y le va a revelar que él es el mesías a la única que le reveló que era el mesías a una samaritana rompe matrimonios ¿cómo? la imagen de la iglesia ¿qué van a decir los jóvenes de la iglesia? ¿sabes cuál es la imagen de la iglesia? la mejor imagen que puede tener la iglesia es cuando Cristo perdona a un pecador que no tiene solución pero Cristo lo perdona esa es la mejor imagen que puede dar una iglesia y la mejor imagen de la iglesia es aquella persona que siente que ha pecado y que acepta en Jesús todas las bendiciones de Jesús y se entrega a Jesús y esa persona es restituida en el reino de Dios gracias a lo que Jesús hizo esa es la mejor imagen que puede dar una iglesia es duro es tan duro que los judíos no lo aceptaron cuando Dios dijo que los gentiles tenían derecho al reino de los cielos y ahora hermanos me voy a referir a los que especialmente miran por internet esta semana he recibido indirectamente muchas críticas en internet y con esto no quiero acá hacer un lío ni nada por el estilo es lógico lo que porque dicen iglesia pentecostal esa es una iglesia carismática por el estilo de adoración hermano y hermana de internet que pones esos mensajes te hago una pregunta ¿qué problema tienes con los pentecostales? quiero decirte algo hermano y hermana los pentecostales los carismáticos son mis hermanos y son tus hermanos también se aceptaste a Cristo como tu salvador pero el estilo de culto pastor el estilo de culto no voy a entrar en eso ahora la pregunta no es si tocas un órgano o tocas una batería la pregunta es ¿por qué tocas el órgano y por qué tocas la batería? la pregunta no es si cantas un himno alegre o si cantas un himno del año 1540 la pregunta es ¿por qué lo cantas? y si tú te sientes superior porque usas órgano de tubos en tu iglesia hermano te saliste del evangelio te saliste del evangelio porque no hay lugar para ningún tipo de qué de orgullo y si tú tocas la batería también para hacerte ver también te saliste del evangelio acá no pasa por el instrumento pasa por el instrumentista no por el instrumento queremos instrumentistas consagrados a Dios queremos músicos consagrados a Dios y cuando estén consagrados a Dios ellos van a cantar lo que Dios les pone en su corazón para la gloria de él y no pasa por estilos de culto no seamos superficiales y alguien puede decir ah no pastores que ahora como usted está ahí quiere quedar bien con la iglesia piensa lo que tú quieras a mí lo único que me interesa es seguir las enseñanzas de Cristo y es Cristo el centro y Cristo tiene que ser la fuerza de una iglesia no voy a leer esto porque es largo lo voy a leer rápido Mateo 21 al 16 dice porque el reino de los cielos es semejante un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en un denario al día los envió a su viña saliendo cerca de la hora tercera del día vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo y ellos fueron y salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo y saliendo cerca de la hora undécima vio a otros que estaban desocupados y les dijo ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? y le dijeron porque nadie nos ha contratado él les dijo id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo cuando llegó la noche el señor de la viña dijo a su mayordomo llama a los obreros y págales el jornal comenzando de los postreros hasta los primeros y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más pero también ellos recibieron cada uno ¿cuánto? un denario y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día él respondiendo dijo a uno de ellos amigo no te hago agravio no conviniste conmigo en un denario toma lo que es tuyo y vete pero quiero dar a este postrero como a ti no me es liso de hacer lo que quiero con lo mío o tienes tú envidia porque yo soy bueno así los primeros serán postreros y los potreros primeros porque muchos son llamados y pocos los escogidos acá había algo que no entendían había unos trabajadores que pensaban que este padre bueno los amaba porque trabajaban y resulta que este padre los había contratado porque los había contratado no porque trabajaran él estaba estaba preocupado porque estaban desocupados pero no estaba queriendo que trabajen para él hay mucha gente que está trabajada y cargada dentro de la iglesia porque piensan que su salvación está en el futuro quiero decirte hoy que si tú estás con Cristo hoy tu salvación está en el presente y está en Cristo alguien puede decir pero pastor yo todavía no he estado transformado no importa que no estés transformado la cuestión es cuando tú te entregaste a Cristo estás creciendo les hago una pregunta ¿quién reflejaba más perfectamente el carácter de Dios? ¿el ladrón en la cruz o enoc? ¿quién reflejaba más perfectamente el carácter de Dios? en el concepto bíblico los dos reflejaban lo mismo tan perfectamente el carácter de Dios tanto el ladrón en la cruz como enoc los dos estaban completamente salvos o el ladrón en la cruz estaba medio salvo no es que la salvación comienza con Jesús no termina con la transformación del espíritu sino que comienza con Jesús y el espíritu me transforma en la medida que soy amigo de Jesús pero reflejar perfectamente el carácter de Jesús significa crecer en Jesús no significa llegar a un nivel no puedes llegar a un nivel tú tienes que crecer ¿cuántos dan el diezmo acá? no levanten la mano pero si acá hay un zapatero que da el diezmo y hay un empresario que da el diezmo ¿quién da más diezmo? ¿el zapatero o el empresario? si lo analizamos en porcentaje ¿los dos dan qué? dan lo mismo si lo analizamos en cantidad uno da más que otro pero a Dios no le interesa la cantidad le interesa el porcentaje lo mismo pasa con la imagen de Dios en tu vida y en la mía a Dios no le interesa la cantidad le interesa el porcentaje le interesa si hoy estás entregado a Cristo y Cristo dice si tú estás entregado a mí quédate tranquilo yo me hago cargo tu salvación está asegurada tú vas a crecer y punto y por eso no tengas miedo del juicio porque el juicio es para salvarte el juicio es para darle salvación a todos aquellos que eligieron a Jesús aunque todavía le falte mucho y nos falte mucho hoy podemos tener seguridad en el juicio de Dios la justicia de Dios se manifiesta en cargar en Jesús lo que nosotros merecemos para dejarnos elegir a nosotros lo que Él se merece conclusión ante la verdad de la salvación ¿qué lugar tiene el orgullo? una vez estaba en una iglesia y bauticé a una chica le di estudios bíblicos a una chica la bauticé y cuando a la semana después de bautizarla desapareció de la iglesia y no supimos más y un día estaba en el supermercado pasaron unos ocho meses estaba en el supermercado y me llama ella y me dice pastor Joel pastor Joel y veo que viene corriendo y viene corriendo con una pancita digo hola fulana venga dice estoy embarazada y se le voy a presentar a mi novio que la semana que viene nos casamos pero quiero decirle algo el sábado vuelvo a la iglesia no yo no dije amén yo no dije amén porque sabía que cuando vuelvo a la iglesia iba a haber un problema entonces le digo dejame visitarte y fui y la visité y le pregunté o sea le pregunté cuál era su vivencia y me dice Joel yo hice mal me sentía sola me desesperé conocí a este muchacho pero realmente lo quiero y si ya nos casamos eso pasó después o sea la otra semana la visité dice pero el sábado voy a volver a la iglesia y quiero educar a mi hijo en los caminos del Señor el sábado volvió a la iglesia había gente que la recibió con cariño pero hubo otra gente que la recibieron con una sonrisa de plástico y cuando terminé el sermón había un anciano que me dice pastor esta tarde tenemos que convocar una junta ¿qué vamos a hacer con el caso de fulana? a la tarde fui a esa junta y fue una junta triste porque había gente que decía que había que borrarla y había un grupito que decía no no la podemos borrar si ella está volviendo pero el grupo decía no ¿qué ejemplo le vamos a dar a nuestras hijas? yo te hago una pregunta ¿qué ejemplo nos dio Cristo perdonando a una samaritana adúltera? ¿qué ejemplo nos dio Cristo perdonando a un ladrón en la cruz? ¿qué ejemplo nos dio Cristo perdonando a un discípulo que le insultó en la cara? yo no quiero que mis hijas tengan ese mal ejemplo la imagen de la iglesia la imagen de tu iglesia está determinada por cómo ves a Dios pero quiero decirte que el amor de Dios es más grande que su justicia y él no infringe la justicia por cumplir su amor él pone la justicia sobre sí mismo para que nosotros tengamos puro amor esa es la imagen de la iglesia que Dios quiere y por eso si hay alguien hoy en esta mañana que se siente que es un hipócrita quizás ha estado dando vueltas y se siente que no tiene derecho a nada quiero decirte hoy que estás en el mismo lugar que yo con una diferencia yo le dije yo le dije que sí a Jesús yo simplemente te invito a que tú también le digas sí a Jesús dale una oportunidad el orgullo aquí no tiene lugar y a veces nuestros fracasos son necesarios para determinar y darnos cuenta quién es Jesús Jesús es el centro Jesús es todo a Jesús debemos levantar y él tiene que ser ensalzado en su perdón el juicio de Dios es para salvación es un juicio de justicia injusta porque nosotros recibimos lo que no merecemos para que Dios tome lo que nosotros hemos querido que Dios te bendiga y que Jesús sea real en tu vida nuestro Dios dio nuestra condición gracias Gracias. 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 No con lo que nosotros pretendemos de una iglesia, sino de lo que tú pretendes, y esta iglesia se transforma en una iglesia perdonadora. Esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de nuestro hermano mayor Jesús. Amén. Gracias. Gracias.